Rebota la pelota, se pierde afuera, costado diestro del campo de juego. Los suplentes de Torque están embolsados afuera, que eso nos alcanza la pelota. A estos muchachos que dejaron ahí, les queda lindo la babucha blanca. La pelota está por el costado derecho, va buscando por la diestra. Atropella y gana metros, viene del prete. Va sacando desde el fondo ahora el futbolista Carlos Chore. Bombazo largo en zona central. Recupera Torque en el rebote, se ve favorecido al equipo boliviano y está jugando en zona media. Va sacando la pelota ahora el chileno Allende. Péguele, acomoda por la zurda. Peligro, me gustó, puede estar, gola. Gol. Gol de Torque, para mí Gustavo del prete. El argentino por el perfil zurdo del campo de juego le quedó sobrada. Le quedó ese resultante, la pelota para su pierna hábil y la termina colocando en el trampero. Ya pisando los primeros cuatro minutos y monedas de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador. Gustavo del prete está ganando Torque en el amanecer del partido. Un tanto contra cero. Una sucesión de errores tremendos en la salida del equipo boliviano. Pierden la pelota. La roba Allende, que es un fenómeno. Controló con derecha, roba con derecha, transporte con derecha y pasa con izquierda. Filtrado para del prete. El arquero le dejó el palo del arquero para elegir a dónde definir. No le achicó el arco. Un regalito del cielo. Y está ganando el City. Gala, gala, gala. Infra. Me va a confirmar Velasco para quién fue la amarilla, pero una amarilla violeta. Porque le pegó en el suspensor al futbolista. Se arroja al piso para marcar. Marieló. Si lo escucho. Para el número tres, Fran Zupayave. Muy bien. Ahí va para Zupayave. Entonces, la tarjeta amarilla. Un tipo que es muy prolijo en su vida, pero dejó el cachón. Una falta temeraria. Casi, casi para penal. Y lindo tiro va a tener para prenderle piso y kilo, ¿eh? Ojo. El hombre de Paysandú le pega fuerte y feo a la pelota, ¿eh? Donde tome firmeza, evidentemente, el palo diesto del golero Mustafá. Y lo mira lejos. Le va a pegar Paysandú. Tiro. De torque, Franco Paysandú. Le dije. Le pega fuerte, feo. Le pegó folia seca por arriba de la barrera y la durmió en el ángulo. Ni Mustafá, ni Mustafá, ni Mustafí. Nadie alcanzó la pelota. Y me parece que de a poco Torque reafirma el concepto de supremacía anunciado por Faría. Gana dos tantos contra cero, 22. Conecta de tiro libre, Pisciquilo. Espléndida ejecución de pelota quieta. Como hace rato que no se veía en un equipo del fútbol uruguayo. Despeinó al jugador que estaba en la barrera. Le movió los pelitos y no llegaba nunca el arquero. La pelota se colgó del ángulo en un remate claramente colocado al ángulo. Preparado por Pisciquilo. La terminó de colgar y gana dos a cero. Va la pelota. Se la va llevando ahora por el costado José Álvarez. Álvarez con el balón. Desbordona. El área viene. Peligro. Me gustó. Tiro el arco. Gol. Gol. Gol de Torque. Andrew Teutten. El lateral zurdo se descolgó. Apareció como un fantasma al costado izquierdo. Recibió bien la pelota de José Álvarez que con el 2-1 lo dejó de cara al arco. Y le pegó un bombazo de piernas zurdas para meterla en el fondo de las mañas. Buena jugada de Torque colectiva. Buen desdoble de Teutten. El partido se pone 3 a 0. Tres minutos de juego de este segundo tiempo. Qué pase de Álvarez, ¿no? Recortó para derecha y para izquierda. Y esperó que su compañero se filtrara desde atrás y lo dejó servido en bandeja. Qué buena definición. Palo cruzado. 3 a 0. Hay que seguir con el acelerador a fondo. Va buscando la pelota y dominando. Lo va llevando a piernas firmes y atropellando con el balón. La pone en la zona media. Busca ahora Juan Leandro Bogliotti. Pierde la pelota. Bogliotti se retrotrae en campo propio. Juega para iras para el fondo. Ahí va tirando para Peña. Peña con el balón. En zona media para que se quede con las pelotas para este equipo. De Torques Pereira. Pereira con las pelotas. Pereira viene el cuarto. Grítelo. Gol. 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 De Torques. José Ignacio Álvarez. Le quedó la pelota sobrando. Se equivocó. Se equivocó la paloma. Y voló, voló. Y la puso contra el palo José Ignacio Álvarez. Y a los siete minutos de juego de este segundo tiempo pone el cuarto. Gana Torque. 4 a 0. Y el golero Mustafá está buscando la alfombra. Todavía anda buscando la pelota. Muy bien por Álvarez. Un pase de 30 metros de Allende al pie. La tuvo que controlar. Sensacional pase. El arquero Mustafá salió como si fuera un ninja. Con los pies para arriba y no supo agarrar la pelota. Un regalito del cielo. 4 a 0. Ya están iguales. Ya están iguales. Alcanzó el Bahía.